¡Aplausos! Había visto hace tiempo y nunca había tenido oportunidad de tenerla tan cerca así aquí conmigo. ¡Agárrate, Catalina, que no te verás en otra! ¡Agárrate, agárrate! ¡Aprovechate, Gaviota, que no te verás en otra! Bueno, compadre. Bueno, y doña Libertad se estará presentando el próximo viernes en Collage, en Manatí, donde ya, pues, está todo vendido. Está todo vendido. Tratamos de hacerle una segunda planta, pero no se pudo a tiempo. Pero las personas que no lo pueden ver en Collage, el sábado va a estar también en Manatí. Está en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Y el domingo, en su gran despedida de Puerto Rico, estará en el centro de convenciones. Pero se comenta por ahí, doña Libertad, que esta es su despedida de los escenarios. ¿Eso es cierto? Ay, eso es una cosa que ha salido, no sé, porque yo dije en Miami, y dije también en Nueva York, hace pocos días, dije de que yo no me gusta repetir las plazas, ¿no? Las plazas, los países. Entonces, ¿qué visito? Me gusta dejar pasar cuando menos un año, y ya más razonable un año y medio, no como ahora que dejé ocho años sin venir a cantar. Pero entonces lo han interpretado como que yo me retiro. ¿Yo qué me voy a retirar? ¿Para qué? El que me vea bailar. Pero si está nueva todavía. Nueva, sí, claro, sí, nueva. No, pero fíjense que en mi show, yo bailo también. Yo bailo dos tangos y una milonga bien movidita, y además canto 16, 17 canciones. Imagínese usted, yo canto ocho y me quedo sin vos, casi. Y esta es una muestra nada más del tremendo espectáculo que nos trae doña Libertad Lamarque, que estará presentándose este fin de semana aquí en Puerto Rico. Sí, señor. Bueno, también tengo entendido que el libro que usted ha escrito de su vida es un libro lindísimo que se está vendiendo bonitamente. No, ya está agotado. ¿Está agotadito? No, está agotado, sí. Pero sale. No, no va a salir a mandar. Ya no va a salir. ¿Por qué? Bueno, déjeme hablar. Va a salir, pero va a tener que pasar un tiempecito todavía porque he conseguido la rescisión del contrato con el editor que le estuvo editando hasta ahora. Tengo que tener un tiempo libre para entonces dedicarme a editar con otra editora mi libro, que será igual a este, pero le tengo que agregar... Cositas. No, cositas, cosotas. ¡Oh! Claro, cositas. Le voy a agregar todo lo que me ha pasado y me pasará, me está pasando y me pasará en esta nueva etapa de mi carrera. Muy bien. Sí. También en su nueva etapa de la carrera, ¿también tiene un proyecto algo así con José Luis? Sí, claro que sí. ¿Con José Luis Rodríguez? Vamos a ver si tenemos suerte y si nos gusta lo que estamos haciendo. Además, he grabado, hace cuatro meses apenas, he grabado mi nuevo LP, mi último LP, que se titula Libertad Namarque, en 1988, canta así. Y de las canciones que estoy cantando ahora, precisamente... Distancia, que fue con el número que empezó de Alberto Cortés. Sí. La que no voy a hacer es esta que acabo de cantar, brindaremos por él. Pero en cambio tengo... Son todas cosas que nunca había cantado antes, que las estoy haciendo ahora, de puro macha que soy nomás. Así mismo. ¿Qué más quieren? No, pero vio, vio. Vio que si no le preguntábamos eso, no tenía la oportunidad de hablar tanto y comunicarse tanto con nosotros que nos tenía abandonado tanto tiempo. ¿Vio cómo le sacamos la palabrita en Lila? Sí, sí, es cierto. Oh, para que usted vea. Bueno, y queremos seguirla, escuchar cantando esas preciosas canciones de este LP y otras canciones, pues, a las cuales hace tiempo no escuchamos que usted las canta aquí para nosotros. Sí. Así que, ¿qué nos va a cantar ahora? Para que se la dedique a un señor que yo sé que está viéndola. Yo sé que ese señor, pues, mire para allá con qué pincel me hizo. Ah. Para mi padre, Juan Lebrón, Mala B, dedicado esta canción para usted, papi. En Estudio Alegre, la mafia de América, Libertad Lamarque.